Yo sé que el viento se lleva a un aliento de vida, a una esencia de un ser ¿Por qué dos almas rotadas volvieron al mismo lugar de sufrir? Una voz, un llanto y un silencio estaban presentes arriba de una luz Deseé una simple guitarra, la vida se entrona de sus seis voces con himno de amor Una gota de sangre y de agua rompieron el viento desangrando mi ser Te canto en el cielo juntaron las lágrimas muertas de una mujer Te canto para iluminar tu tristeza el cielo oscuro y decir Canción merece tu voz Serenata te lleva a la luna y mis cuerdas a ti corazón Yo sé que el viento se lleva a un aliento de vida, a una esencia de un ser ¿Por qué dos almas rotadas volvieron al mismo lugar de sufrir? Una voz, un llanto y un silencio estaban presentes arriba de una luz De ser una luz De ser una simple guitarra, la vida se entrona de sus seis voces con himno de amor Canción merece tu voz Serenata te lleva a la luz Serenata te lleva a la luna y mis cuerdas a ti corazón Serenata te lleva a la luna y mis cuerdas a ti corazón ¡Gracias!